Sin duda alguna, la voz aguda de Aitana es una de las cosas que la caracterizan. De hecho, fue Emilia Miernes quien trató de imitar a la española en un live de Instagram, al contar cómo fue que surgió su colaboración Quieres. Hace un tiempito nos seguimos en Instagram, y de repente me escribe en Instagram pidiéndome mi número de teléfono, y yo dije, bueno, ¿qué querrá Aitana conmigo? Y me mandó una notita de voz, ella habla así, Hola Emi, ¿cómo estás? Quiero enviarte una canción. No habla así, obvio, pero es muy tierna ella, es muy dulce. Dime, ¿qué te parece para que te montes? Y yo dije, listo, Aitana me está pidiendo que me sume una canción de ella. No lo puedo creer, casi me muero. Y me mandó una besita de dulce, que ella habla toda así, Hola Emi, ¿cómo estás? Quisiera enviarte una canción.